¡Suscríbete al canal! Y después de la tragedia, envié un torrente de almas para sustentarte. ¡Oh, el gran árbol! Los que murieron ahí fueron directo a las fauces. Entonces he condenado a mis hijos favorecidos. Con nuestra voluntad, aún podemos guiar a esas almas hacia su primavera. Empezando con esta. Tirande me ha invocado. Ella debe elegir. ¿Venganza? ¿O renovación? ¡No! 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 Gracias.